Vamos ahora a hablar un poquito de un tema, uno ve que muchísima gente escucha música. Nosotros que trabajamos acá en la radio, por ejemplo, trabajamos con auriculares y estamos durante las tres horas del programa con los auriculares puestos porque así escuchamos todo lo que nos dicen desde el control y también escuchamos con quien hablamos. Y a mí me impresiona porque hay mucha gente en las radios que usa los auriculares al mango, a un volumen que realmente es impresionante. Y siempre pienso, bueno, que bien no pueden hacer realmente. Y ahora hay toda una cantidad de informaciones que hablan de que los reproductores portátiles causan sordera. Yo creo que todo lo que tengamos con un volumen muy alto causa sordera. Está la licenciada Erika Postán, que es fonaudióloga y que seguramente nos va a poder hablar de este tema. ¿Qué tal, Erika? Buenas tardes. Buenas tardes, Tete. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno. Efectivamente, lo que estás diciendo es una realidad que cada vez nos llega con mayor contundencia porque estas nuevas generaciones de chicos tecnológicos tienen que tener en cuenta un mensaje clarísimo que queremos mandar porque estamos realmente, la comunidad científica, especialmente en la parte de otorrino y de foniatría, muy preocupados porque estos chicos de acá a pocos años van a quedar con una hipoacusia severa, con una sordera severa, porque estos nuevos aparatos tecnológicos permiten reproducir la música, que es un goce maravilloso, de una forma muy fiel y muy real, pero cada vez con mayor volumen, o sea, con mayor intensidad y esa agresión que va directamente intracanal al conducto y va directamente al órgano de corti, esta intensidad superando los límites de confortabilidad auditiva que están globalizadamente en el mundo, estipulados que no pueden superar los 89 decibeles, van dañando este órgano de corti y va produciendo lentamente una hipoacusia, o sea, una sordera. Lamentablemente no tenemos alertas desde el cuerpo, solamente son muy soslayados y cuando ya nos dimos cuenta, ya está, ya es tarde y no tiene ningún tipo de mecanismo ni quirúrgico, ni farmacológico, ni médico, por lo menos por ahora, para poder solucionar este tipo de sordera. Lo primero que se pierde son los tonos agudos, y esto no influye en el área de la conversación, influye cuando alguien está conversando con otra persona y hay ruido ambiente, entonces la persona que está con esta incipiente pérdida auditiva, comienza a decir qué, cómo, o a contestar algo que no tiene absolutamente nada que ver exactamente con lo que vos le estás tratando de informar o de conversar con él. Entonces, la única forma y arma que tenemos es la alerta de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir esto? La forma que tenemos es que la persona que esté al lado de quien está escuchando y lleva puesto este singular, no supere la confortabilidad, quiere decir que el sonido no alcanza al que está al lado. Viste que muchas veces escuchás... Estás en un colectivo y escuchás en el surter al lado. Sí, escuchás totalmente, o sea que está con un volumen que es desproporcionado. Exactamente. Ese volumen es el que te va dañando la audición a niveles cada vez mayores. Primero empieza con la frecuencia 4000, que es una frecuencia más o menos aguda. Y se va extendiendo hasta que ya cuando toma el área de la palabra, que es la frecuencia alrededor de la frecuencia 1000, que es una frecuencia media, ya está muy avanzado este cuadro. Claro, y yo pensaba también para todos los que trabajamos en radio, ¿no? Con los auriculares, qué situación también. Bueno, los operadores de ustedes son quienes manejan en qué grado vos tenés mayor retorno, menor retorno y qué grado de intensidad. Sí, no, y aparte nosotros tenemos el manejo del volumen, cada uno de nosotros tiene el manejo del volumen de su auricular. Ahora, hay muchísima gente en las radios que trabaja con los auriculares al mango porque cree que de esa manera, bueno, está un poquito más arriba su voz y está como más conectado, ¿no? Eso es porque se produce un reflejo llamado cócleo recurrencial, que es lo que permite el feedback. ¿Qué significa? Yo te estoy hablando en este tono y yo sé que vos, como yo me escucho a mí misma, me estás copiando perfectamente bien. Si vos me pones un ruido en la línea, yo voy a empezar a elevar mi tono y voy a elevar mi volumen porque me doy cuenta que vos no me vas a escuchar. ¿Entendés? Entonces, es cierto que lo que logran es mayor volumen y en general un tono un poquito más agudo. Más brillante. Más brillante, con un timbre más brillante. Pero para que tengas idea de qué estamos hablando, porque uno a veces dice 80, 90, 100 decibeles y no tiene idea de comparable con qué. ¿Con qué? Si esto te parece, te puedo más o menos ir guiando. Bueno. El grado de más o menos 100 decibeles, que ya supera este límite, es un lenguaje gritado al oído o de la perforadora neumática cuando en la calle rompen el asfalto. Por ejemplo, en la naturaleza no existe ningún ruido que supere los 80 decibeles. Ah, mirá vos qué curioso. Sí, salvo el de las cataratas que llega a 90. Entonces, si vos estás al lado en una catarata, vas a Iguazú, tenés que elevar el volumen porque no te escuchás con la persona que está al lado. Ponete acá, correte que la foto no sale. Sí, que uno se acuerda, si tuvo la posibilidad de viajar, de tener que elevar por el ruido que hay porque realmente es un ruido intenso importante. Que es equiparable al ruido del subterráneo, que también son aproximadamente 90 decibeles. Claro, mirá vos qué curioso. ¿Y cuántos decibeles puede tener un MP3? Cada vez más. Cada vez más. Cada vez se habla de que tienen mayor cantidad de posibilidades de intensidad. Y lo que se está logrando ahora es que tenga un dispositivo especial para que los padres... Es como cuando vos tenés el pasaje de nafta en algunos chicos que se les pone un tope de límite de velocidad. Sí. Bueno, con el MP3 se está tratando de lograr lo mismo. Ajá. Es que no permita más allá de los 90 decibeles. Claro. Aunque el aparato sí lo tenga. Aunque el aparato sí te pueda tener un volumen. Lo que pasa es que vamos a reconocer que es muy agradable escuchar una grabación musical con volumen porque uno escucha como si estuviera metido en el medio de todo el mundo. De la banda. Claro, es bárbaro realmente. Exacto. El problema es que si vos eso lo estás escuchando, por ejemplo, en un subterráneo, vos estás elevando la intensidad de tu intracanal porque los 90 decibeles de afuera te obstruyen la posibilidad de gozar de lo que estás escuchando adentro. Entonces vas sumando decibeles y lamentablemente vas dañando cada vez más el oído y el órgano de la audición. Claro, totalmente. Lo que tenés que tener en cuenta es cuando hay dolores de cabeza, o sea, cefaleas, cuando hay acúfenos que son zumbidos, cuando hay este tipo de necesidad de elevar el volumen de la radio, el volumen del televisor, en una conversación el chico o la persona comienza a reiterar preguntas, que vos te das cuenta que no entiende. Que no entiende. Exacto. Es con urgencia la consulta al otorrino o a la foniatra como para hacer un examen audiológico y ver dónde estamos parados. ¿Sí? Está bien. También, ¿qué pasa con los tapones de cera también? Los tapones de cera que genera el propio cuerpo. Sí. Eso no tiene nada que ver y eso es algo que cada individuo lo genera, no como defensa. O sea, uno creería que es una defensa del cuerpo ante esta agresión, pero no. Esto es algo que cada uno genera y hay familias de generadores de cera en forma de muchísima producción que eso se soluciona con unas gotitas especiales que disuelven el tapón y el otorrino hace un lavaje en general del tapón, una vez disuelto se saca con agua y alcohol, se evapora el alcohol y la persona vuelve a escuchar normalmente. Claro. Pero eso no produce daño traumático. Este tema de los, digamos, de los decibeles. Los decibeles, sí. Exacto. Producen una sordera, una hipoacusia que es irreversible, que no tiene forma de equilibrar ni con un audífono ni con nada. Se perdió esa parte y se perdió. Ahora, ¿qué relación tan directa que hay entre el oído y el equilibrio, no? Claro, es otra de las características. ¿Por qué? ¿Por qué es esa relación? Porque nosotros tenemos dentro del oído, vos tenés la parte de afuera que es la oreja. Sí. Después hay como un canalcito, sí, que es lo que continúa, que termina como en una especie de tapita, que es una tapa, como si fuera una tapa de cacerola, pero que es de una membrana. Esa membrana se llama tímpano. Ese tímpano, el sonido comienza ese trayecto por ese túnel, impacta en el tímpano, que sería como un tambor, como el parche de un tambor de un bombo. Sí. Esa onda pega en ese tímpano y comienza a emitirle a los huesecillos que están pegados desde el tímpano hasta el caracol y le va mandando todo el sonido que va llegando, se va haciendo una traducción. Sí. Va por el martillo, el yunque y el estribo, se llaman esa cadenita de huesecillos. Eso impacta sobre la ventana oval, que es la que llega al caracol, que ya es lo que estamos hablando, del oído interno que hay adentro está el órgano de corti, y ahí hay un líquido. Dentro de ese líquido hay unas pequeñas como arenillas, como si fuera arena de la playa, llamado sotolitos. Sí. Hay un equilibrio exacto entre ese líquido y esa arenita. Cuando vos cambias de posición la cabeza, tiene que acompañar este movimiento con la ola que hay adentro y esa ola, cuando vos transmitís un sonido, se va moviendo y se transmite, y después se traduce con el nervio auditivo, va al cerebro y se traduce en lo que vos entendés y discriminas como sonido, el lenguaje, dentro del cerebro. Ajá. ¿Se entiende? Entiendo. Cuando ese otolito, por algún motivo... Se desbalancea con el líquido. Se desbalancea o se sale del lugar, provoca lo que se llama vértigo paroxístico benigno. Claro. Que es vértigo. Vos estás quieto y de golpe, o estás durmiendo, y sentís que hay un terremoto, que se te da vuelta todo lo que tenés a tu alrededor. Alrededor. Te traen náuseas, dolores de cabeza, entonces tenés que ir o al otorrino, o al quinesiólogo, o a algún médico que sepa hacer la maniobra, que es una maniobra suave, pero es una maniobra que hay que hacer para volver a colocar ese otolito, esa arenita que se escapó del lugar. Ah. La volvés a colocar y después se recomienda, hay toda una técnica que la realiza muy bien acá el quinesiólogo previgliano, que es con un salón, una oscura, que es como un salón de baile, con una luz que gira arriba en el techo con espejitos, con distintas luces que vos, una vez que ya tenés colocado el otolito en su lugar, empezás a hacer distintas ejercitaciones simulando el vértigo que vos sentías. Entiendo. ¿Entendés? Ajá. Entonces así vas fortaleciendo tu capacidad para más sostenerte en un eje de equilibrio. Me encanta haber conocido el porqué, porque si no uno escucha, no, tiene líquido en el oído y cree que es porque la ducha entró agua. Bueno, la ducha te puede entrar agua y eso es otro tema. Con una criatura, por ejemplo, se sumerge una pileta. Sí. Muchas veces los otorrinos o los pediatras recomiendan que se coloquen una gotita de alcohol, tapones sí, pero además una gotita de alcohol boricado o de alcohol común, cuando no hay perforación de tímpano ni ningún otro tipo de alteración en el oído, para que se evapore ese poquito de agua que entró por el haberse sumergido y se evapora el agua con el alcohol. Entiendo. O tapones que, bueno, estos con los tapones siliconados son maravillosos porque adoptan la forma de... La forma del claro. Exacto. Y los chicos operados que tienen yo-yo, que tienen diábolos, que es para poder ventilar bien la parte del oído que no ventila bien y generan otitis a repetición, sí o sí tienen que colocarse tapones siliconados y una gorrita arriba de siliconas para que no entre ni una gota de agua. Perfecto. Bueno, mira, todo lo que hemos aprendido con Erika ha sido realmente muy útil. Porque a mí me impresionó, bueno, hace ya muchos años que sé que el equilibrio está dado en el oído, ¿no? Uno a veces piensa en la relación. Pero claro, la explicación es esta y aparte cuidar, ¿no? Es un sentido tan importante realmente. Exactamente. Y poner al mango todos los MP3 y todo lo que sea audífonos y todo es una locura, ¿no? Hay que... aparte hay que enseñarle a los chicos porque uno a veces va por la calle y escuchás no pegado, a una cierta distancia lo que está escuchando. Y decís, por Dios, lo que va a ser esto, ¿no? Exacto. Bueno, Erika Postán, la licenciada fonaudióloga, realmente ha sido muy buena esta charla. Me encantó todo lo que pudimos aprender. Gracias, Erika. Un beso enorme para todos y gracias a ustedes. Bueno, gracias, adiós. Adiós. Transmite Radio Belgrano AM 950, Buenos Aires, FM 104.7, en Zapala, provincia del Neuquén.